Llega primero, justito, Emiliano García, tocando atrás para el arquero. Espeja, Mauro Silva, ira ante la presión de Peñarol. La consigue en la mitad de la cancha, cabecita Rodríguez, este para Sarabia. Sarabia para Lucas, Lucas Hernández quiso meter en cortada para Roland. Cayó en el área, penal. Cayó en el área, Roland, penal de Juana Costa. Torpe, tonto, pero penal claro, aparentemente. Sin dudar, pitó Daniel Rodríguez. Estaba de espaldas al arco Roland. Roland llegó primero y antes que a Costa, que lo desparramó con un toque sobre una de las piernas del moreno de Peñarol. En 14 y medio, no pasaba mucha cosa. Peñarol tiene la chance del primero. Penal claro por parte de la Costa, que ni lo protesta, porque lo toca clarísimo a Diego Roland, que estaba dentro del área. Era una jugada donde, como decía Marcelo, no pasaba nada, pero la pelota derivó para el número 21. Lo tocó el lateral derecho del equipo bohemio. Lo pitó bien Daniel Rodríguez. Y ahora el cabecita Rodríguez tiene la gran chance de poner a Peñarol en ventaja aquí en su casa. La lucha de la clase trabajadora son conquistas para todos y todas. Seguís construyendo tu organización sindical y fue si Pizzereté. Atento, compañeros. Sí. Puede haber sido afuera. Puede haber sido afuera. Lo estamos viendo acá en el monitor. Tiene un pie adentro. Va a esperar. Claro, el tema es, el contacto existe. A ver. Es arriba de la raya. Ah, para mí es penal. Es arriba de la raya. Para la raya. Forma parte del área. Viene el cabecita. Va Rodríguez. ¡Gol! 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 Peñarol, Sebastián Rodríguez adivinó Silvaira. Créanme que el arquero se jugó a la izquierda. Intentó tapar el disparo. Le rebotó en los pies, pero no pudo evitar que la bola ingresara en el medio del arco para que Peñarol, antes del cuarto de hora, se ponga a ganar en el estadio campeón del siglo para que festeje su público aquí en su estadio. El campeón de la apertura con uno de los mejores jugadores del torneo. Dice que ahora Peñarol le gana a Wanderers 1 a 0. Bien ejecutado abajo contra el paro izquierdo donde adivinó la intención Mauro Silvaira pero no pudo despejar el esférico. La pelota se metió en la ratonera. Peñarol, que era un poco más que Wander, se pone ventaja a su casa. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ahí está acomodando la pelota Francisco Cerro. Va a jugar en corto para el número 5 Nicolás Fonseca. Ahí está autorizando Daniel Rodríguez. Vino nomás para Fonseca. Fonseca la va a tirar frontal sobre el área para el Barra Cins. A Camenose, complementa por allá Valentín Rodríguez subiendo. No podía capturarla Matías Arezzo. Recupera Wanderers. Ahora por intermedio de Camargo. Camargo para Rolón. Se abre para recibir al Barra Cins. Siembra Rolón. Fue para el Barra Cins. Puede ser buena. Ahí está el Barra Cins dentro del área. El pase al medio. Fonseca. Gol. Gol. Al de Wanderers. Fonseca. El botija Matías Fonseca. Llegó para meterse entre los centrales. Les dije. Puede ser buena esta. Vino para el Barra Cins. Que llegó al fondo de la cancha. Mandó la pelota al medio. Y Fonseca en un gol especial claro. Busca a su hermano para abrazarse. Para que después vengan todos los Wanderistas, los vagabundos. Para festejar en el campeón del siglo. A los 23. Peñarol se durmió. Wanderer se lo empató. Y empieza otro partido. Está en 1-1. Seguro. Es una muy linda jugada del conjunto bohemio. Otra vez por izquierda. Donde Miranza empieza a tener alguna dificultad. Una pelota puesta a espalda del lateral. Allí corrió al vacío. Al Barracín. Un centro barro. Los puede recibir de Camargo. Para meter una pelota notablemente al medio. Y Fonseca. Más vivo que todo. Ojos bien abiertos. Se anticipó a los dos hombres que estaban por el medio. Para poner un empate que Wander buscaba. Y que Wander a esta altura merecía. Está en 1-1. Arranca otro partido. Peñarol se había dormido en su casa. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.